El día anterior la gobernadora encargada de Arauca, Indira Barlos, instaló el segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental de Arauca. Allí dijo que se presentarán varios proyectos. También recibió inquietudes de algunos de los diputados y de inmediato tomó la solución. La gobernadora encargada del Departamento de Arauca fue la que instaló el segundo periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea Departamental. Varios proyectos serán radicados por la Administración Departamental. Se instala el segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea que van a partir del 1 de junio hasta el 30 de julio, dos meses durante los cuales el Gobierno Departamental tiene la oportunidad de presentar proyectos de ordenanzas para que la Duma Departamental los evalúe, los estudie y los apruebe, si lo considera pertinente. Proyectos, vigencias expiradas, vigencias futuras, una adición al presupuesto de un superávit y nuevamente el proyecto de la creación de la Secretaría de Cultura. Proyecto que fue retirado en el día de ayer en consideración a unos criterios establecidos por la Duma Departamental y que la Administración Departamental de manera respetuosa los acogió y procedió a retirar el proyecto. La gobernadora del Departamento de Arauca, encargada Indira Luz Barrio, dijo que primero se buscaba las facultades pretémpores para poder crear la Secretaría de Cultura y Turismo. Hay dos procedimientos para la presentación de este tipo de proyectos, de esta solicitud de autorización. Lo que se pretendía era buscar unas facultades pretémpores por espacio de 90 días para que la Administración Departamental adelantara los estudios pertinentes, técnicos, jurídicos y financieros, lo cual es posible porque lo permite la ley. Sin embargo, la Duma Departamental tuvo dudas y decidió solicitar, uno, concepto jurídico a la oficina del Departamento y dos, también manifestó el tema de la restricción por ley de garantías que va hasta el 21 de junio. Particularmente, pues considero que habría dudas con relación a la restricción, más no frente al procedimiento, sin embargo, fuimos respetuosos y lo retiramos. Eso quiere decir que vamos a coger los argumentos expuestos, que también es otra forma de solicitar las facultades para la creación de la oficina de la Secretaría de Cultura, cual es traer ya a la Asamblea los estudios técnicos, financieros y jurídicos. La primera mandataria de los araucanos aseguró que son dos pasos que se tienen que hacer para poder crear esta secretaría. No, no tanto específico, Ángel María, sino que, vuelvo y explico, hay dos formas de solicitar o de crear la secretaría. Uno solicitando las facultades y dentro de las facultades la Administración Departamental viene a la Asamblea y rinde un informe de lo que viene adelantando para la creación de la secretaría. Los 11 diputados del Departamento de Arauca le dieron a conocer muchas inquietudes y de inmediato la gobernadora dio respuesta. Claro que sí, todas las inquietudes tomé en nota y ya les di soluciones aquí dentro de la Duma Departamental y también dio un parte de información con relación a las acciones administrativas que viene adelantando la Administración Departamental para dinamizar ese servicio a la comunidad, esa función pública a la que nos debemos todos los servidores públicos, de darle celeridad, de darle transparencia a los procesos que adelantamos dentro de la Administración Departamental. También le hizo un llamado a los diferentes alcaldes para que le den respuesta y soluciones a sus comunidades y no se le dé toda la responsabilidad a la gobernación. Sí, es un llamado de manera respetuosa a los alcaldes, revisar las competencias que tienen ellos, específicamente y actualmente en el tema de ola invernal. Todas las comunidades acuden a la gobernación buscando soluciones que nosotros de manera preventiva a través del equipo de gestión de riesgos le hemos dado respuesta. Así ha ocurrido con la comunidad de Monserrate con la cual nos reunimos en el día de ayer, establecimos un cronograma, establecimos un diagnóstico que va a adelantar gestión de riesgos sobre los puntos críticos en los cuales ellos consideran que se están viendo afectados por el tema de ola invernal. Así también lo hicimos con la vereda Monserrate, Barrancones, donde pudimos de alguna manera mitigar y prevenir que se siguieran inundando con el trabajo realizado por parte de gestión de riesgo. En los próximos días llegará el paquete de proyectos a la Asamblea Departamental de Arauca para que sea estudiado por los 11 diputados.